Música Hola, buen día amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal El día de hoy es un día bastante nublado Esta semana yo creo que vamos a tener lluvias Porque bueno, así lo vi en el internet pronosticado Y el día de hoy de verdad no ha salido el sol para nada Está hasta brisoso Entonces hace bastante frío De hecho yo ya había apagado la calefacción Pero mis gatitas, como yo, súper friolenta, sobre todo loca La volví a prender para que estén bien y pues no sufran por eso Voy a salir, voy a ir a la plaza comercial Donde trabaja el turco, donde tiene la joyería Porque, buena noticia, mi cuñado abrió su propio negocito Entonces quiero ir a felicitarlo Y obviamente pues hacerle unas cuantas compritas también Y mostrarles a ustedes De hecho también abrieron un nuevo negocio A un lado, no a un lado Sino como al segundo negocio De donde está el turco Abrieron una tienda Él tenía temor porque es de bisutería Entonces él decía Que a lo mejor eso le iba a robar clientes Que no sé qué Yo le dije No, pero es que tú ofreces un producto muy diferente Tú vendes joyería de plata También tiene acero inoxidable Y ellos pues es eso, bisutería Entonces no es lo mismo Así que no te preocupes Y sí, ya empezó ese negocio Y el turco pues sigue igual Sigue yendo muy bien Sobre todo con esos relojes inteligentes Que ya les comenté Entonces también quiero visitar esa tienda Pues para ver qué tiene, qué no tiene Ya saben, el chismecillo Así que amigos Vamos a alistarnos Pero primero vamos a desayunar Tengo mi tacita Ya saben que a mí me encanta El té negro con leche Y me traje este de Japón De hecho me traje como tres Sobrecitos, paquetitos de estos Y ya me acabé uno Este va a la mitad Me encanta porque Es en polvo Y ya tiene incluido pues Lo que es el té, la leche, el azúcar Entonces ya nada más se le agrega agua caliente O leche caliente Si lo quieren más cremoso Ya depende Esto tiene un aroma tan rico Lo voy a acompañar con Pan tostado integral Y le voy a poner Ya saben, el caimac La cremita esa rica Que también a mi mamá le encantaba Bueno, le gusta Y la mermelada de membrillo Que mi suegra hace Y bueno, mientras como Me gusta ver algo en la televisión Y estoy ahorita entrada Con las dramas coreanas Ya les comenté por Instagram Así que sí Voy a empezar mi día Pues voy llegando a la plaza comercial Amigos Pero ya me ando arrepintiendo De venir Porque el carro está bien cochino Llovió Bueno, no sé si se nota en la cámara Pero de esa lluvia que no lava el carro Sino que lo hace más cochino En fin Pues vamos a ver Qué hay, qué no hay Salam alaikum Ayer Leolsun Muchas gracias Felicidades Muchas gracias por venir A la tienda A la tienda A ver, qué vendes A ver, aquí está el negocio Que nos muestran El nombre es muy bien Pero qué hay Qué vendes Miren, se llama Lokumiki Ay, por allá está el turco también Lokumiki Turco El nombre, amigos Salió de la idea De la broma Ya saben que aquí en Turquía Todo le agregan el iki Y según ya están hablando griego Entonces Quiere comer Entonces me estaba esperando Para escoger A ver, que nos muestre Muéstranos, Mehmet Qué vendes ¿Qué hay? ¿Qué hay, Nebash? Mesela ¿Ese qué? Ajá, delicia Turca Bishma Como dulce de algodón 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 Porque son los pelitos esos O dulce de azúcar No, ¿cómo? Algodón de azúcar Creo que le dicen, amigos Ah, ¿ese es lokum? Tiny ¿Qué es lokum? Yes, lokumiki Lokumiki El lokum es la gomita Son las delicias turcas Ah, curabie Dime, curabie Es la curabie Es la delicia de turca Es una galleta Con el lokum Sí La gomita esa dulce Se ve rico Muy rico Realmente muy rico Se ve rico Cada día Y ¿Viene que ir? Comer Sí Ah Dice que Todos los días Come De ese Bishma Este es Natural Natural Fresh Fresco Sí Fresco Se ve muy rico Hay hasta Seco Frutos secos Oh, pistacho Pistacho, ¿verdad? Sí Pistacho 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 Ajá Pistacho Pistacho Ajá Ajá Eso fue lo que vi de lejos, amigos Mira, lo miré de lejos Ya no usan tan El gordo Lo miré de lejos Sí, les digo que desde lejos lo vi y se me antojó, son frutos Son como, ¿cómo se llaman esos, amigos? Eh, ahí se me fue, no es durazno, es del chiquito, pero le, ajá, 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 tiene pistacho también, están rellenos con, eh, ¿qué será? almendra o no sé, necesito comprar y probar y ya les digo Ah, bueno, a mí me gusta este De la rosa, ¿verdad? Sí De rosa, amigos, este es locum de rosa, gomita sabor rosas, este también me gusta a mí Ah, a mí me gusta mucho este A mí me encanta A mí me encanta este, amigos, es, eh, es un dulce de uva, ¿recuerdan? lo compramos en Mardin, entonces, cuando voy y lo encuentro, lo compro Y tiene nuez, amigos, adentro tiene nuez, este me voy a llevar de seguro Bajka, ¿qué más? A ver Ay, tienen estos que son, ¿qué viene siendo? Dut ¿Es frambuesa o qué es este? Mmm, pistacho Pistacho, pistacho barça y ante pistachos barça, ven, ya vieron, se vieron, ya A mí me gusta, si tiene, si tiene el pistacho Ay, el Golo ya quiere ser el camarógrafo, espera, me lo dejen, muestro Ah, a ver, cheque, sé el Golo en el back, miren Y está chiquito Ah, no, tiene granada Tiene granada, o sea, la gomita es de granada con el pistacho Es súper rico, amigos Ay, hasta tiene canela, especias aquí, miren Pimienta negra Pimienta negra Son como especias ¿No? Ah, que no lo abran He que, te lo abran Ah, se queda Sí, huele como a orégano, para las ensaladas, bueno son espesas que tiene, esta es la hoja de laurel, que aquí le dicen defne, pues tiene muchas cosas, hay muchas cosas, mucho, ay mira este qué bonito se ve, qué bonito, al revés, pues sí, las delicias turcas, se escucha mucho ruido porque las puertas, está en la pura entrada amigos, miren acá está la entrada, y allá está la salida, ay qué bonito, de corazoncito, sus bolsas, sus bolsas, le van a escribir ahí, Lokumiki, el nombre de Lokumiki, les das la bolsa, si compran mucho, se ganan la bolsa, Ajá, ajá, ya, ya, el mensaje es, deben de llenar la bolsa amigos, por eso está grande, por eso grande, por eso es una bolsa grande, ese que dice Estambul, ¿qué es? ¿Baklava? Sí, de regalo tradicional, son dulces tradicionales, y de regalo, también es Lokum, dice, pensé que era baklava, pero... Uy, miren este qué rico se ve, ese de ahí, hay muchas cosas, los pelitos, es la Pishmani. Ah, se le acabaron los de chocolate, que eran cubiertos de chocolate, ¿saben Chocsever? Son de... el Pishmani, el dulce ese de algodón o algodón de azúcar, le gusta cubierto de chocolate y ya se le acabaron, pero sí es que son de los más ricos amigos. Ok amigos, me va a dar para probar, veamos a ver qué es lo que me va a dar. Sí, sí. Con el sep... Con el sep... Bueno, muy sencillo. Bueno, muy sencillo. Bueno, ¿qué es lo que me va a dar? ¿Y qué es lo que me va a dar? Lardos, chingos, yeşil, mangoes, ¿qué es lo que me va a dar? ¿Y qué es lo que me va a dar? Taze, ¿no? ¿Este es fresco? Son frescos amigos, este tiene pistacho porque está verde pero hay como que rojo también amarillo, veamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un número. Un número. 10 puntos. Hay una de esas. Una. Una. Muy bien. ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? Todavía le van a llegar cosas nuevas amigos y las voy a poner aquí desde la puerta que está vacío. Apenas está empezando. Entonces todavía tiene que llegar más mercancía. Y va poco a poco. Poco a poco. Va empezando. Entonces esperemos pues va lleno. Lleno. Dime bol bol. Sí. 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 ¿Qué me voy a llevar? Sí. ¿Qué voy a comprar? Quiero este. ¿Vale? 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 Sí. Hay una más de esta. Ah. ¿Vale? Hay una parcla. ¿Vale? Hay una más. ¿Cercos? Sí. ¿Marecón? ¿Carnam? Por ejemplo, puede ser así. Es muy bonito. Este es el río. ¿Tiene un cliente? Espera. ¿Tiene un cliente? ¿Está vendiendo? Sí. Ah, sí. Este es el original. ¿Tiene un cliente? ¿Berenjena? Sí. ¿Berenjena y pimientos, pero están secos esos? Pues esto nos vamos a llevar por ahora, amigos. Ya que traigan nueva mercancía, vamos a regresar. Gracias, Mehmet. Inshallah. Que venda mucho, le digo. A ti, gracias. Y sí, les digo, vamos a estar viniendo porque yo soy... Ya saben, me encanta este dulce. Y aquí en Kesha no se encuentra fácilmente. Dime, Kesha anda... Estos vienen del sureste de Turquía. ¿Neden que le oleren? Malatya. 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 Ajá. Ajá. Malatya es muy famosa por los frutos cercos y todas esas cosas. Entonces, desde allá lo trajo. Entonces, bueno. Vamos a ser clientes VIP. Toma, mamá. Gracias, Mehmet. Adiós. 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 Y pues aquí está la joyería del turco, no se se notan la diferencia, pero ahora estas cositas que muestran la joyería, están negras amigos. Creerán que las pintó una por una Porque antes no se recuerda Eran como un gris Azulado, no sé Pero miren que bonito se ve ahora Muestran más la joya Entonces le quedó súper súper bonito Ahora sí ya como que Va todo combinando Muy bien Y lo que tiene aquí enfrente es unas joyas hermosas Lo más caro que ha traído A la joyería en todos estos años Que la ha tenido Ahorita le voy a decir que saqué uno para que les muestre Amigos, porque de verdad está Impresionante Miren qué bonito es el set Es plata ¿Está sin enter? Ah, fancy Así se llama A ver si me queda Oh, pero qué belleza Amigos, esto es lo más caro ¿Me hace la boneca? Mejor que el diamante Mejor que el diamante Dólares Como el anillo como cien dólares La pulsera Ah, ya está en la página Que los puso en la página Que los puso en la página Como set A lo mejor este juego Trescientos dólares Dice Oh, wow Este set Trescientos Ah, set Sí El set El set de completo Como quinientos Es increíble Quinientos dólares Amigos Es plata Y la piedra Pues como ya dijo Fancy No sé No conozco de piedras Pero pues si ustedes conocen Está pesado A ver Está pesadito Amigos ¿Eh? No es así Se nota la calidad Ajá Se nota la calidad De verdad Me encantó Miren nomás Wow Como tona sultana Yes Ahora sí eres Extremamente fancy Sí, miren este otro Wow No, amigos Para las fiestas elegantes Se vayan bien Monas ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? Este A ver, amigos No me compré el oro En Mardin Pero Ya me había dicho Ese Sí, voy a dar Este Ay, gracias Gulo Mira, ya me dio Este Me dice por el oro Gane al Tengokama Buber Pero eso está mejor Que el diamante Amigos Sí, mira Es la mozanita A ver A ver También este set Viene con su set Nada más Es de moda Ponerle el color La plata Y el color dorado Junto Sí, amigos Hace una combinación Muy bonita Va a estar en la página ¿Necca de arbu? ¿No será? Sí, creo que Todos los setes Son alrededor De 160 dólares 160 El set 70 nada más El anillo 70 dólares Pero siento ¿Qué? 160 Todo el set Ay, miren Qué bonito Este es el colla ¿Este es qué? ¿Piedra? Tash Este es mozanita Sí, súper Miren Sí, está muy bonito En la página Riberazete Riberazete Punto com Ct con doble t Riberazete Punto com Oh, está súper bonito Miren nomás Wow Voy a ver cuál me pongo Para la boda Amigos Oh, miren Ay, qué bonita Esa es la pulsera De este También tienen sus Aretes De anillo O sea, cada sete Tiene su diseño Sí Miren Muy original Así Wow Me gustó mucho Bueno, dejamos al gulo Vamos a la tienda nueva Esta que Les Decían Pues hay cosas Así Hay música No sé si Me vayan Hay ligas Y todo esto Dijen Volteó La cámara A ver si no me dicen Algo Me preocupa la música Porque los Ya saben Youtube Es escandaloso Con eso De los copyrights Ay, qué bonitos Estos lindos Bueno Déjenles mostrar Cosas como Estas Para el pelo Para el maquillaje Nada Hay que preocuparse Algunos Porque Pues No Ah, miren Esto se ve Interesante Para uno Que nunca Puede hacerse La Línea Delinearse El ojo Ajá Voy a llevarme Una a ver Si sí Que funciona Amigos Poltas 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 para el maquillaje Estas son Las leitas Bonitas Que les decía Para niños También Amigos Y aquí está La joyería Es un lugar Pequeño Pero Bueno Aquí están Los aretitos Chiquitos Vamos Amigos pues ya llegué a casa saliendo de esa tienda, me fui al supermercado, compré comida y cosillas que me faltaban Nada más que pues ya eso no lo mostré porque fue así de carrerita Y déjenles muestro lo que compré, siempre si se me pegaron cosas pensé que no iba a comprar nada Pero bueno, venden de estas para el pelo, ¿cómo se le dice? ¿mariposa? Yo de estas no tengo y a veces ando así como que me hace falta, quisiera tener una, pues ya saben, más práctico Andando aquí en casa se recogió una en el pelo y compré estas dos, no sé cuánto, no traen estas el precio Pero también compré una liga, estas sí las uso mucho y se me hizo curiosita porque tiene un zipper aquí Y esto se abre la finalidad, me imagino para esconder dinero, ya ven a veces como mi suegra dice que Nos decía que nos escondiéramos el dinero en los calcetines Déjenme quito, ¿este cuánto costó? 12.50 Liras turcas que vendrían siendo en pesos pues casi Muy parecido, ¿no? Ya saben que ya anda casi el peso mexicano con la lira turca Igual O, no sé, se me ocurrió ahorita amigos de meterle eso, esconder ahí el dinero, ¿no? Como un monederito y órale te lo pones Pero no sé si también sea como para rellenarlo Bueno, ahí está, estas ligas sí las uso mucho ¿Qué más, ah? Pues lo del gato Fíjense que está curioso porque cada parte del gato tiene un número Entonces aquí atrás te indica cuál número, pues es para, para qué, ¿no? Ya sea la cola, la, el lomo, la, no sé, tiene varias formas Está súper curioso, la panza, hasta la panza del gato te sirve para hacer una cosa Eh, interesante, lo voy a calar y luego les digo a ver si me funciona Es que yo soy súper mala para delinearme el ojo O sea, lo hago así, básico, ¿no? Órale, y ya Pero así que darle formita, que tenga colita No amigos, siempre me queda uno más grande que el otro Entonces dije, bueno, pues este se ve interesante 15 liras turcas 15 pesos mexicanos, digamos Eh, el otro Fue este Que precisamente hoy estaba viendo un video De una coreana Estaba mostrando cosas, ya ven que ando ahorita con lo coreano Estaba mostrando cosas que había comprado allá Y precisamente hoy la vi a ella que mostraba esto Es un cepillo facial Déjenlo, abro Ahí está Ay, está bien Aquí está, bien sellado esto Y me llamó la atención que hasta atrás está en español ¿Cómo usar, amigos? Trae en inglés, en español Eh, ¿en qué más? En otro idioma Todos los idiomas menos En turco Se me hizo curioso No sé si se alcanza a ver por ahí Pero ahí dice cómo usar Modo utilizar Creo que hasta en portugués Está así Español, inglés, portugués Pero no en turco Está hecho En China 30 Pesos 30 liras turcas Es algo así Está rasposito Entonces tiene esta parte de atrás Que te la metes Te la acomodas con los O sea, es para los dedos Así Entonces Le echas jaboncito Agüita Y Órale, ¿no? Te empiezas a dar masajito Y pues según esto Te tumba todo lo que tengas Ya sea piel muerta Maquillaje O sea, te sirve hasta para quitarte El maquillaje de esa manera, ¿no? Entonces cuando ya estaba apagando Me dice la cajera Oh, esta es muy buena Te deja bien suavecita La piel De tu cara Y no sé qué Le dije Ah, sí, lo vi Y pensé Ah, se ve bueno O sea, no sé Entonces lo voy a calar también, amigos Y Ay, se siente bien rico Y hasta ahorita ya lo quiero Ay, pensé que iba a raspar esto feo Pero no Los cepillitos Ah, se siente bien Ay, ya me quiero ir al baño A usarlo A quitármelo poco de maquillaje No uso mucho maquillaje Pero sí uso, amigos Ya les tengo un vidito por ahí De que uso base Corrector Pues el delineador Para las cejas un poquito El lipstick No lo uso realmente Más que un brillito Que no se me resequen los labios Es todo Pero pues eso También Ensucia las Cuando te limpias Pues sale en sucio Entonces este me va a servir Mucho Y es todo Realmente hoy ya no los llevé al pueblo Porque el fin de semana Nos vamos a reunir Ya regresó mi cuñada mayor De Estambul Entonces dijo Ay, que voy a cocinar algo Que no sé qué Para mostrarles también a ustedes Y vamos a juntarnos El fin de semana Entonces por eso Hoy estoy aquí en casa Lo que voy a hacer ahorita Es irme a comer Porque me fui Y pues anduve aquí y allá Y ya no comí O sea Ya se me hizo tarde El turco ya cuando llegué allá Ya había comido Entonces Yo compré para hacerme aquí Vamos a la cocina Les muestro Repito antes de despedirme Y pues esto Voy a comer Todavía estoy indecisa Si pasta con camarones Y calamar O los puros camarones Si ustedes viven en Turquía Ay, les súper recomiendo Esto porque A mí me salvó Ya saben que aquí No se acostumbra A los camarones Entonces Una vez compré Y me salieron Mini camarones Parecía de estos Para la sopa De maruchan De camarón Súper pequeñitos Entonces Ya no volví a comprar Pero cuando compré esto Aparte de hacer comida Ya preparada Es súper rica Los camarones Están de buen tamaño Estas son Con mantequilla Ya saben Ajo, mantequilla El ajillo Se les dice Creo Y bueno amigos Ahora sí Ya me voy a comer Se me quedan mucho Nos estamos viendo En un próximo video Salam maricom Gurushurus Changa ¿Qué buscas comida? Bueno Como les decía Tienen frío Ah, por acá están Los dulces Ya los puse aquí Para el ratito Buscarlo Que está en el galentón Y ahora sí amigos Salam maricom 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 Salam maricom